Gocho, Tom, Tom, L.P.D. Gocho, 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 Tom, L.P.D. No hay pa' nadie pa', no hay pa' nadie pa' Don't, oh man Gocho, Don't, Don't, L.P.D. Dale, dale Don't, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale botele Dale, dale, eh, eh, dale Don't, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale botele Maquina, maquilla, en una esquina como ronquepina Tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla, no le va a dar ni coquilla Dale, dale Don't, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale botele Dale, dale, eh, eh, dale Don't, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale botele Dale, me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan cazando, botel y lomo salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan cazando, botel y lomo salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el replineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Belsyni'nin maçı tek golünü atan Cem karşımızda Evet Cem, n�를 sövbeceksin Sonradan girdin, golünü attan Valla bugün bastayadık İyi başlamadık Takımın %50'si garipti, garip edilmeye kavamıştı Allah'a şükür yine başı çevirdik yani Pald floating, ama başı çevirdik Buna çekorduk Yine, devamı haram biliyoruz La El 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 La 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 gracias el estadio es el moyoso la esta estudiante efe y en el vez mi lo es lo en el 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 a mi opinión o la verdadera la verdadera la verdadera el el grupo líder un granito un granito el marco este es un gran hoy el 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 Este, hasta los años de 18 años. Lo que está haciendo noves, estamos por Theater de la Puta de la�rilla, y lo que está haciendo. Lo que está muchísimo. Solo por la playa, mejor a la playa, Pero han leído la playa. Pero los tiempos de la playa, no nos vamos a hacerse. Al final de la playa, lo que sucede con la playa que no hace no. En cuanto al final, en la playa, en la playa no hay muy especiales, La playa en la playa. Lo que estamos haciendo ahora, Nosotros tenemos que ahorrábamos. Ya entonces, hemos terminado por 3. es que nos quedamos. Por lo que, en grupo, en la parte la visión de los que nos quedamos. Te amo, gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, gracias por su atención. Me hace mucho tiempo. Hoy en el Instituto de Colegio, Temel Conak, con la la con la compañía. Hoy en el grupo, ¿es un buen buen partido? ¿Has hecho un buen partido? Sí, 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 sí Maç sonraso şuanda Kağıthane Soyuma Odası önündeyiz, karşımızda genel kaptan Ahmet Kula, evet, neler söyleyeceksiniz bugün? Güzel maç oldu, galibiyeti kaçırdık, pozisyonlara girdiğimiz pozisyonlara az saydık, farklı bir maç olabilirdi. Olsa bu da iyidir, 1-1, Beylikdüzü'nde. Dostluğun da kazandığını söyleyebilir miyiz aynı zamanda? Tabii tabii tabii, şimdi zaten Beylikdüzü yöneticilerinin verdiği yemeğe gidiyoruz, onlarla birlikte orada, futbolcularla birlikte beraber oradayız. Teşekkürler, teşekkürler, başarılı. Altyazı M.K.